esto está grabando hola ricardo qué tal cómo estás que tengo yo muy buenas buenas tardes para mí creo que para ti ya van siendo noches pues son las 19 32 como están viendo nuestros amigos por youtube porque estamos emitiendo mejor dicho estoy grabando en kubuntu 20.04 focal fosa la fosa de la foca y bueno ven el escritorio estoy grabando con simple skin recorder evidentemente te he perdido te he perdido no te he pedido tu consentimiento porque vas a salir en youtube tú me das tu consentimiento ricardo o ya lo vas a solicitar antes de que él grabe o salgas para evitarte líos yo te voy a contar una cosa ricardo vamos a hablar un poco de tecnología cuando será mía pero tenemos vamos a hablar un poquito de la vida normal porque siempre hablando de linux de linux yo sé que a mí se me sigue mucho por linux y por mí y por mi belleza no todo hay que decirlo pero que cuando yo salí cuando tenía 21 22 años salí con una chica una chica no grande pero aquí chicas y hemos sido una mujer joven chica y ella tenía más o menos como yo no creo que era un año mayor que yo yo tenía unos 22 y ella unos 23 y le tuve que pedir permiso al padre para salir como se hacía antaño antiguamente en el campo le tuve que pedir permiso hablé con ella mira cómo va la cosa aquí sí sí tienes que pedirle permiso a padre y a la madre pero en aquellos tiempos la voz siempre mayormente en el ámbito rural era el padre luego ya la balanza se ha ido equilibrando y las madres evidentemente una madre yo diría que más importante que que un padre pero yo le tuve que pedir permiso para salir y yo ya yo yo no sabía que yo no sabía que decirle oiga señor que vengo quiero pedirle permiso para salir con su hija yo no sabía yo digo qué le digo a este hombre por favor qué le digo a la madre fui a la madre fui el primero y la madre me sonreía me dijo que sí que podía salir con su hija y el padre el padre era muy callado era como yo cortado que no hablaba tú estás dando cuenta que yo no hablo prácticamente y me dijo que sí también no me puso pegas pero que tuve que hacerlo como sé cómo sé cómo se hacía antiguamente en la españa esta nuestra antigua ahí en méxico se conserva todavía esa tradición de pedirle permiso a los padres un poco y de pleno también de donde sean las personas me refiero yo viviendo en la ciudad de méxico la la capital la parte más urbanizada de origen quizá no tanto pero como hay gente viviendo digamos de muchos de diferentes estados de la república pues llegan y llegan obviamente con las costumbres que mantienen y pues la gente de provincia siempre tiende a ser un poquito más conservadora en este sentido y si te llegas a encontrar este tipo de de situaciones no para mí pues entre divertidas e incómodas no digo divertidas cuando las ves desde lejos incómodas cuando te toca ser el que haga esto no tuve una novia que precisamente no me me ocurrió algo similar a esto no de que hay que irle a pedir permiso a mis papás y un poco como como tú o sea no supe qué hacer o sea porque bueno porque le voy a pedir permiso no sé y es que se me hacía más feo no diga señor me presta a su hija ese es como es como el chiste que venga a pedirle la mano de su hija de hombre entonces sí que voy a cortar la mano ahora para darte la tío que pues yo me estoy pensando yo me estoy imaginando ahora que también debería debería haber sido al revés es decir ella tuviera que ir a los padres de él a pedirle permiso oiga bueno a a una novia que tuve si le le hice que le pidiera permiso a mis papás de que íbamos a salir ella a tus papás y así como me los pidió dije ah bueno pues sabes que toma mis papás son especiales y necesitan autorizaciones para dejarme salir con madre mía sí o bueno lo hizo no qué bonito qué bonito bueno ni siquiera regañadientes pero pero órale si me vas a hacer pasar por este este momento tan horrendo bueno pues seamos compartidos qué bonito qué bonito sin embargo se pedía antiguamente el permiso para salir con con las con las hijas pero luego para otras cosas que no vamos a mencionar no se podía permiso ojo cuidado ojo ojo cuidado pero bueno y yo no sé por qué se acaba esta conversación a santo de que a santo de que pero bueno comentar a la gente estamos en salmorejo geek podcast vídeo salmorejo ahí mi camiseta se ve ahí no se ve se ve más la 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 panza pero pero ahora sí no salmorejo geek se ve sí sí ahora sí bueno esto va a ser salmorejo geek vídeo podcast va a ser un vídeo para youtube porque ya hemos perdido el miedo a ya la gente nos conoce somos yo creo que a día de hoy ricardo y puedo decir esto afirmar sin miedo equivocarme que somos los dos pelones linuceros más atractivos de la de la de la del mundo linucero de habla hispana eso eso sin duda o sea de eso que no te quepa la menor duda bueno va a ser un vídeo para mi canal de youtube salmorejo fernández iba a decir salmorejo fernández madre mía va a ser un 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 leche de estos como se llame un vídeo para mí mi canal de youtube yo yo fernández y para mí podcast salmorejo geek en audio así que se van a beneficiar tanto la gente de youtube en donde tengo mucha mucha gente que me ve que me escuchan y la gente del del podcast así que no voy a mover tanto el cursor permíteme pon una pose guapa permíteme que voy a tomar una captura de pantalla para la miniatura que esto lo podía hacer luego del vídeo pero lo quiero hacer ahora en directo para que la gente vea espectacles no me ha gustado cómo se ha tomado no me ha gustado ah no si tú sale muy bien esta esta la voy a guardar bueno eso siempre eso se me da hay que bonito espectacle ahora esto tiene su bueno realizar la captura la puesto en seis segundos vamos a hacer la cuenta atrás 1 2 3 4 5 ahí está hay leña que me he equivocado que he dicho que me hiciera una captura de la de la región y no de la de la pantalla completa escape y eso que tú usas plasma mira que yo vengo recién llegando y que fallo que fallo tenido repetimos repetimos vamos a ver una captura de pantalla pulso la tecla imprimir pantalla imprim ping imprim pan y ahora digo hay que decir chis hay que decir algo no hay que salir por cierto tienes ahí un fondo verde que eso para croma para los vídeos te hace no me gusta luego bueno luego la tomo del vídeo no me gusta cómo salió salgo siempre muy brilloso con la con la pelona bueno amigos aquí estamos ricardo y yo ricardo y yo que primero se dice al otro ricardo se encuentra al otro lado del charco es decir en un país que está al otro lado del agua a mí una vez ricardo me montaron una bulla tremenda paisanos tuyos porque decía a mí y andrea y andrea suafi porque decía que yo había insultado a latinoamérica por dios que me iban a venir a quemar con antorcha y con orca porque había dicho el otro lado del charco por favor eso es una expresión que decimos aquí para decir para 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 referirnos a los otros países que están al otro lado del océano y para vosotros para para equilibrar esto diré que tú también estás del otro lado del charco exactamente te he insultado desde este lado ya estamos equilibrando aquí el karma para poder fluir y bueno ricardo está por méxico yo estoy por españa estoy grabando esto con simple screen recorder usando usando cubuntu 20.04 focalfosa aquí enseño para gente youtube simple screen recorder aquí enseño en carla donde tengo las conexiones hechas grabando simple screen recorder y todos los hilos hechos y estoy en ubuntu pues voy a enseñarlo también usando ubuntu studio controls como veis aquí usando jack porque ya que es lo máximo el la la el el audio máximo subido a su enésima potencia intergaláctica y eso cuando funciona porque cuando peta cuando peta esa expresión es muy de aquí te está españolizando como te dije antes cuando peta y tú te estás latinizando así que yo hace muchos años que me dicen que soy venezolano o cubano ya tú sabes chico que dicen que yo soy hermano de ernesto acosta alias la developer no no yo no soy hermano de ernesto acosta soy más guapo pero que que yo soy andaluz aunque se peinan igual déjame decirte no ernesto tiene mucho más pelo que yo y además ahora desde aquí vamos a felicitar que no hay ningún secreto lo ha dicho él públicamente su cuenta de twitter y en su canal de youtube que va a ser papá conjunto a su compañera que va a ser mamá papas han compilando han compilado un chavea decimos aquí un chavea un niño chavea qué qué bonita palabra chavea podría ser el nombre de una distro chavea chavea linux chavea linux 1.0 beta 2 chavea un chavea es un sagado aquí en andalucía y bueno que que van a ser papás desde aquí quiero decirle el amigo ernesto que me ve en youtube y si no me ve cuando lo pille lo más a palo a ernesto y a su y a su compañera de vida que muchas felicidades por por él por lo que va a llegarles que creo que va a ser pronto y que lo críen con salud y que no le enseñe solamente inglés ahí en usa y que lo enseñen también español ok o castellano aquí es que nada bueno ricardo aparte de eso ha ocurrido ha ocurrido ahora de que me ha desenfocado la la webcam ahora ha ocurrido una cosa muy tremenda no me enterado mantera o yo mantera o en el grupo home estudio libre al cual el cual recomiendo aquí en el gran grupo en el cual tú eres administrador junto a jose gdf hola amigos soy jose gdf hola jose me ha enterado yo que te has cambiado a plasma después de 25 años en genome eso como cuéntanos un poco ricardo porque yo sabes tú que yo llevo una semana spameando con cubuntu 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 y estoy encantado estoy ahora mismo derramando babas derramando babas con plasma ahora lo he puesto estilo macos el doc abajo etcétera y he puesto el global menú aunque aquí en este equipo no no tengo puesto todavía el global menú sino en el limbo one pero bueno yo soy como una veleta pero tú ahora tú eres de genome 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 y que ha pasado me han dicho que se me ha roto que se me ha a plasma cabreado porque no sé cuenta no pues fíjate que bueno más que ser de genome soy perezoso y lo que sí soy es este me gusta digamos el tema de arch linux arch linux y es la distro digamos que siempre me vas a ver que que termino instalando por qué razón no porque sea la mejor o a lo mejor sí o a lo mejor sí pero estoy muy cómodo con esa distro pacman es es una maravilla y eso no podrás pama adiós negarlo pacman adiós ahí te doy la razón entonces me gusta no pero había yo instalado lo que es que no más en no recuerdo cuánto tiempo ya sabes que bueno si bien tuve una época de andar ahí distrojopeando brincando de un lado a otro me quedé con con arch y yo maravillado y la última vez que lo instaló precisamente bueno hoy es obvio fue fue arch con con genome y me había ido bastante bien cuánto tiempo realmente cuánto tiempo hace que tenías art sin reformatear tranquilamente como unos dos años y esto digo no es mucho hay gente que lo lleva más pero porque había cambiado de equipo entonces esa es la situación previo obviamente ya tenía más tiempo no fácil como otros tres años adicionales manteniéndome en arc bueno por lo que sabes nunca falta que terminas haciendo una actualización todo bien reinicias y algo falla algo cambia algo que no logras resolver de un modo sencillo y lo que yo me había dicho desde desde que hice esa última instalación fue que la próxima vez que me fallara me iba a ovea plasma o sea ni siquiera fue por me gusta o es mejor no simplemente ya lo había decidido no solo fallo no ya había llegado el momento y bueno ahora toco y y pues pues no no puede ser ni modo no sonaría como como a queja como un ya que sino que bueno yo ya había utilizado plasma y ahorita lo estoy redescubriendo no entonces este si he notado bastantes cambios y de hecho me siento un poco perdido no pero es parte del acostumbrarte no a esta forma que tiene la última vez que usé plasma no recuerdo ni que versión era pero si he notado bastantes cambios en pues el acomodo no que tienen ahí la 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 esta esta utilización y y pues bueno no ya sabes que plasma a diferencia de genoma se caracteriza por la cantidad impresionante no de de opciones de configuración que tiene y pues bueno algunos les gustará otros como es mi caso se me hace un tanto engorroso afortunadamente es lo que configuras una vez y te olvidas de ello no plasma cambió mucho con 518 porque yo estaba en plasma yo había estado en 5 días 5 tan 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 y cuando cuando estuve en cadenio mucho tiempo cuando llegué 518 me dije oh my god que ha pasado aquí aquí hay cosas que no encuentro aquí hay cosas que no hay pero fíjate Ricardo has dicho tú que te encuentras perdido en en plasma yo te aconsejo un canal de un chaval que se llama yo de fernández en youtube que tiene 7 8 vídeos de plasma seguido en otra de otro te vas a uno que se llama cómo configurar en 10 en 10 pasos plasma que nada son una hora y media de nada tampoco es que den mucho vídeo si no en un vídeo de 10 minutos no me vas a decir no te voy a creer 10 pasos para dejar plasma to chula y la gente dirá bueno 10 pasos minuto por paso son 10 minutos digo 10 minutos solamente para decir hola que tal soy yo Fernández pero no que yo al final mira simplemente yo cuánto te tardaste ahorita en tomar una fotografía y no lograste hacer o sea hay que quede claro si te voy a creer que voy a ver tu vídeo súper condensado resumido de la esencia de cómo configurar plasma yo recuerdo cuando empezaba con las poscas yo grababa como estoy grabando contigo pero luego aparte grababa yo solo diciendo hoy trabamos un invitado yo soy yo yo pongo un invitado y me tiraba 10 minutos digo ya para qué voy a poner me daba una vergüenza una vergüenza era malo era malo yo era malo y además ahora ya dices podcast podcast sí sí antes hacía posca antes hacía posca ahora digo podcast ahora sé hablar digo podcast ay no puedo poner efecto porque usted lo fue curré podcast que oye que que de esta más bonita me me recomendó Paco la la mierda esta la pon y aprovechando que mencionas abaco mira está hoy grabando desde la Yamaha AG03 hostia hostia y eso nada más para que le dé rabia para que en tripe diríamos por acá ¿no? el buen Paco Paco Estrada grandísimo compilando y se queja siempre de esta maravillosa mixer compilando podcast no se lo pierdan es un auténtico un auténtico maravilla señor Paco Estrada que decía que que bueno que yo eh sabes tú eh sabes tú Ricardo que yo siempre he sido genomero geneticaero pero también a mí no se me han caído los anillos por usar plasma o XFC o o o cinnamon o mate o elementary pero pero eh saludos comunidad de elementary hola comunidad de elementary ¿qué tal vais como un ¿qué tal vivís con un botón? en la ventana ¿bien? yo que me alegro yo quiero traer bueno eh ya no sé por dónde iba se me va se me va la cabeza es que no me he puesto la gorra ahí está la gorra ahí está la gorra no me lo he puesto por eso no no pienso bueno que decía que que yo eh plasma es muy superior en configuración flexibilidad inclusive en en recursos está el par de XFC si no te digo que inclusive come menos que una distro XFC que ya vienen cocinadas ¿no? come menos que cinnamon y bueno pues eh tiene un compendio para personalizarlo tremendo y yo en el vídeo que te comentaba que dura una hora y media simplemente le pongo el tema ARC ARC el tema plasma general que ya te mete el tema de color tema de 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 ventanas etc luego el el borde de ventana escojo escojo el 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 brisa el brese le quito lo de la gradiente y lo de que se vean el el botón de cerrar el redondito y le pongo los papiros y ya está y un fondo ah mira para decirme eso te tardaste como 15 segundos yo yo así soy yo y me haces un vídeo de hora y media para decirme eso madre mía es que es que estoy con la silla que tengo que ponerme la silla que se me va para atrás que bueno que bueno que que entonces te has pasado plasma y cuáles cuáles han sido en plasma en ARC ¿no? pero usando ARC o Anarchy o cualquier otra ARC lo único que hice fue digamos quité Genome y le metí este sobre la misma sobre la misma instalación que no has formateado ok ok que ha eliminado Genome entero y has puesto plasma pero tú sabes que hay varias formas de poner plasma la manera mínima que es plasma la manera con más herramientas plasma porque si instalas plasma de manera mínima luego te falta espectacle te falta puse meta y con eso eso plasma meta que no neta es la neta como si no mexicano neta del planeta y bueno entonces lo primero mencionas Anarchy ¿qué es eso? yo yo por favor estamos hablando de cosas ojo ojo que yo tuve que yo tuve plasma con Anarchy hice una instalación y en vez de escoger uno de los escritores predeterminados que te ofrece Anarchy como XFC como Cinnamon como Genome escogí plasma que la tienes que construir y me fue de maravilla y cambié porque puse otra para probar para hacer vídeos tutoriales pero no la quité porque fuera malamente tra tra pero a mí me de maravilla ¿y ya la tienes configurada totalmente en tema hardware y todo? digamos que configuración básica porque tengo que andaba perdido o sea tuve imagínate no pude poner un wallpaper bueno ves que tengo bueno sabrás me refiero que tengo dos monitores tengo varios tutoriales en mi blog de cómo poner un wallpaper en plan bueno sí pero en la anterior yo ponía un wallpaper y ese mismo wallpaper se aplicaba en una pantalla y en otra ajá entonces yo ahora quería poner uno y veía en una pantalla un wallpaper y en otra la pantalla en negro dije qué rayos qué está pasando y lo que tuve que hacer fue así como presionar el tono derecho y cómo cómo es esto configurar este configurar escritorio y lo tengo que hacer eso en cada pantalla y nada más hacer eso aplicarlo en cada pantalla y seleccionar qué wallpaper quiero en una y qué wallpaper quiero en otra era todo es un pequeño sacrificio es una tontería pero a lo que voy es antes con una sola se replicaba en ambos me está diciendo me está creyendo decir que el genoma es superior a digamos que es muy sencillo configurar genoma yo voy a contar que tiene tres opciones de configuración comparada con plasma que tiene 300 yo voy a contar un secreto aquí no sé si contarlo porque se van a echar encima algunos cuantos voy a contar un secreto yo he sido genomero pero hacía tiempo que genoma ya no me gustaba lo que pasa que como mi fama me precede de genomero que te caero decía que seguía usando genoma y estaba en anarquía XFC bueno no decía que seguía usando genome decía que seguía siendo genomero pero yo he estado meses y meses y meses sin genome luego estuve con Linux Mint y y bueno ahora estoy en plasma y debo reconocer aquí arrodillarme ante el dios de plasma y rezarle y decirle que es una auténtica maravilla que es muy superior a genome muy muy superior a genome genome va camino de convertirse en macos genome cada vez se deja personalizar menos y bueno y el genome que te da Ubuntu no está mal pero también se queda corto no tiene comparación con plasma y aquí en plasma es que funciona todo puedes personalizar prácticamente todo tiene sus cositas como todos los yo no he tenido ninguna yo de vez en cuando entro a grupos telegram de plasma foros y si veo que mira que esto me ha saltado lo otro para arriba para abajo etcétera a mí no me pasa nunca nada yo tengo equipos sencillitos con tarjetas intel ya hace mucho tiempo que uso solamente intel y no me ha pasado nada y bueno y la gente de youtube está viendo aquí que no es una captura fija voy a pasar aquí el cursor por el doc por la ley doc que espero que lo hayas puesto en arch voy a abrir el menú veis que no es como el directo que hice el otro día al otro de no hallar que no es una captura que estoy aquí grabando con simple quien recorde y es que esto es una auténtica gozada Ricardo tú luego ves el vídeo que es una auténtica gozada bueno tú tienes tu ar yo dudo mucho que tú tengas tu ar tan bonita como mi kubuntu lo dudo porque el gusto mío es exquisito pero yo estoy muy contento y ojo no probaba kubuntu que me encontré en espacialinos.com en el foro de espacialinos en el cual todavía soy administrador de 2006 en el foro de screenshot que palabra más rara ¿verdad? pues en el foro de screenshot tengo un mensaje que ya las imágenes no existen porque estaban en la rana en imagen shacks que eso ya desapareció creo que sigue vive a la página pero la imagen nada de 2006 ya han desaparecido y me encontré diciendo mi kubuntu 6010 SGS o 604 o 6010 SGS digo hostia no usaba kubuntu Ricardo kubuntu no usaba desde 2006 estamos a 2020 échale ¿cuánto año? 14 ya estás viejo y luego y luego me hace gracia cuando me dejan en youtube los comentarios es que tú no sabes a esto es que tú es que tú sabes con qué estás hablando chava 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 que yo no he llegado lino ayer ni antes de ayer ni de 2005 chava que yo bueno 2005 sí no llegué de 2004 quería decir de 2014 tú sabes con qué estás hablando que sí que yo no soy administrador de sistemas ni soy tal no es lo mío ni me interesa pero me me muevo con cierta soltura en lo que yo llevo para que vamos a decir otra cosa y entonces me ha sorprendido que después de 14 años verme a través en kubuntu verme a través en kubuntu y la he preferido a cadeneon ya lo he contado en los vídeos por porque es una ubuntu pura y cadeneon tiene una mejilla de un ramalazo pegado que no es de ubuntu pura usa peca con para arriba para abajo etc y entonces he preferido ubuntu por eso y por ubuntu estudio control que yo supongo tú que estarás en cadenz supongo yo en cadenz exactamente bueno realmente bueno ahorita estoy con cadenz pero lo que normalmente he estado utilizando en genom curiosamente es cujacctl cujacctl y y te vas tú que vas a aguantar mucho tiempo en plasma o te va a pasar como no es que te digo o sea realmente mi mi cambio se debió a que peto genoma o sea no por andar probando no andar ahí brincando o sea yo estaba feliz en genoma no porque fuera la maravilla ni nada simplemente me funcionaba no y si me funciona pues no hay necesidad de andar ahí haciendo experimentos chungos no entonces lo que hice pues simplemente esperar a que se diera el momento y ahora que bueno ocurrió esta situación pues tocó hacer el cambio no que de por si digamos los entornos en los que más me he movido son precisamente genoma y plasma no los los eternos rivales no sé para quién pero parece que hay una lucha por ahí una disputa para ver quién es mejor me da lo mismo mientras me funcione bueno pues ahora me fallo uno bueno pues me voy al otro y no pasa absolutamente nada bueno pero un peligro grande se cierne sobre nuestras cabezas Ricardo que usted lo quiero poner de pago y que salga a lo mejor simplemente para empresas y x x al año por ejemplo una versión al año no sé cómo en muy linux leí algo pero así de manera atropellada porque yo cuando entro en muy linux me voy primero a dar los comentarios y leo la noticia para leer los primeros las peleas que se leía en los comentarios un saludo aquí a Eduardo Medina y a J. Pomeirol los editores de muy linux cuando veo el título digo uy salseo voy por abajo comentarios y ya cuando veo que se han pegado unos con otros digo hostia como está la cosa ya leo la noticia digo porque se estarán pegando porque se estarán pegando voy a leer las noticias a ver qué pasa y lo primero que leo la noticia es lo remarcado en negrita la letra gorda cuando termino de leer la letra gorda digo hostia voy a leer empiezo por el final empiezo por el final empiezo por el final buscando sangre primero nada de qué pasó buscando sangre los cadáveres ahí tirados y luego empiezo a leer por el final del artículo digo hostia esto ha acabado ha acabado aquí J. Pomeirol con una frase una mejilla punzante voy a leer sobre el medio a ver qué ha pasado y cuando termino sobre el medio digo no me enteras muy bien voy a leer cómo comienza el artículo y cuando ya termino digo no me enteras de nada pero aquí salía una cosa tremenda no es cierto es cierto yo por ejemplo cuando leo el libro leo primero el final que no es mentira digo y fueron felices y comieron perdices y por ejemplo vamos a leer el tema de la cenicienta y el príncipe y todo eso y fueron felices y fueron felices y comieron perdices y qué bien qué bien yo voy a ahora me voy a enterar por qué qué ha pasado para que llegaran a ser felices y luego ya la muerte la destrucción las envidias las traiciones como si fuera una típica novela mexicana los ricos también lloran pero yo debo desde aquí un saludo a Moilino le tengo mucho cariño no entrevistaron una vez a mí perdón yo soy el último que me miento a Juan Febles bueno a Paco Estrada a Juan Febles y a mí nos hicieron una entrevista salimos muy guapos los tres y pero sí es cierto que sí es cierto que leo primero los comentarios para ver un poquillo y no que están tal y cual y Moilinux David Ochevy Victor Into the Free World Into the Free World Victor no me sale Victor Victor coño ponte un nombre Victor Hack Into the Free World hostia si hubieran puesto el pito chocolatero hubiera sido más sencillo pero 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 bueno en lo de visto en lo de visto con todo el cariño con todo el cariño que Victor y yo también salió en mi en mi podcast lo invité y oye chapo mucho mejor que yo hablaba que yo se expresaba mucho mejor que yo un saludo visto un abrazo y y y OMG Ubuntu que es en inglés Ubuntu Hambú por el tema que siempre pone Audacity que lo han tenido que retirar por cierto tan terao bueno voy a terminar con el tema este Moilino Víctor lo de Víctor Moilino lo de Víctor en el mundo libre el replicante ya está parado y ya ha dicho por Twitter que ya no tiene ganas que ya no es lo que era que esto ya hay demasiado tontería en el mundo Víctor Moilinus David el amigo también este que es argentino como se llama Diego planeta Diego puede ser también lo leo a vez en cuando de rebote y luego ingleses OMG Ubuntu Ubuntu Handbook 9fightolinux lo he dicho bien 9fightolinux y poco más y bueno y un tal San Morejo que lo leo cuando lo escribo pero últimamente escribo poco he hecho un vídeo en YouTube corre a verlo lo leo en el vídeo y ya está pero no a vez en cuando sigo en tutoriales y luego por cierto acaba de salir a Odacity que maravilla Ricardo a Odacity 2.4.0 con la opción finalmente la de Puerta de Ruido no la sé usar todavía tengo que investigarla y pero bueno ahí está y lo de los Luf importar normalizar el audio a unos Luf 23 16 18 14 lo que tú más o menos nosotros normalmente somos a 16 lo que hacemos podcast pero si veas que hay demasiada potencia pues lo pones a 18 por ejemplo 23 pero que al final han tenido que retirar la versión 2.4.0 porque han visto un back como dice Paco Estrada yo digo un book pero Paco Estrada que es un nombre de cultura dice back Juan Sebastián va back Paco un saludo aquí cariñosamente desde dos miembros de aquí la radio amigo Ricardo y bueno pues al parecer a mí no me afecta porque yo simplemente abro audaz y grabo cierro y lo subo pero es si tienes dos dos instancias ¿cómo se llama? dos proyectos abiertos hay que bien te explica Ricardo por eso te dejo si tienes dos proyectos abiertos y copias el audio de uno a otro hace va eso boom y se ve que se puede el audio corromper como si fuera un político aquí haciendo amigos saludos amigos políticos que nos ven entonces yo yo no copio dos proyectos yo hablo abro uno y me veo frito para averiguar un solo proyecto por eso yo no lo he quitado pero han dicho que evidentemente que un usuario que se llama Jack además el usuario que reportaba el back se llama Jack digo hostia todo queda en casa Jack el hombre estaba allí estaba lindo con Jack dice que pasa aquí esto ha petado esto se ha corrompido vamos a reportarlo que ojo Ricardo si tú estás trabajando en un programa de agua libre como Odacitita importantísimo que lo usa a nivel mundial muchísima gente gente importante y gente más fea como nosotros también si si el programa tiene un error no vale esto es una mierda no sirve pues reporta ese error que lo arregle ¿no? lo que ha hecho este hombre Jack eso es lo hemos comentado infinidad de veces o sea entiendo que puedas tener tu momento de maldito programa maldito linux malditos todos perfectos cinco minutos pero después de eso haz algo ¿no? y algo que sume y lo primero que va a hacer es reporta el error y no me lo reportes a mí reportáselo al desarrollador a la página donde está el proyecto ahí reporta porque muchas veces si tú por ejemplo recomendaste usar audacity seguramente te van a llegar millones y millones y millones de quejas oye yo yo me recomiendo esta mierda y no sirve y bla 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 sí lo siento pero yo no lo desarrollé lo uso pero no lo desarrollé y yo no te puedo solucionar esto reportalo a donde corresponde ¿no? y además no nos olvidemos y eso a muchos no les gustará pero bueno eso web libre y no hacen las cosas bueno las hacen por amor pero también necesitan ¿no? también hay incentivos y mira yo quiero que me hagan todo y que me funcionen no me fallemos también coopera coopera y caerle con lo tuyo muy importante reportalo por los canales oficiales ya sea Buxila ya sea si están Gihab que también tiene Gihab para dejar tu reportito si te das cuenta evidentemente en Gihab pero bueno o ya sea en Gihab pero no vale eso de soltar mierda en Twitter eso no es reportar ahí no te van a dar caso Twitter es para reportar a políticos y a cantantes y a cantantes de reggaetón pero reportar en Twitter no se reporta en el programa en este caso creo que ha sido en Buxila en la plataforma de de Mozilla creo que es para para reportar y en otros casos pues está en Gihab en Gihab en donde quiera que esté yo de hecho me comprometí no es la primera vez que donos no lo digo por presumir pero ya he donado varias veces a Audacity y lo voy a hacer otra vez porque a mí eso de los Luf me da la vida a mí sobre todo cuando se me acaba la licencia de Hinderburg Journal que vale 400 euros ojo que yo dije en mi directo que los programas si hay que apagarlos se pagan porque no nos duele como dije en el directo pagar 50 euros por un altabao bluetooth de Sony y ahora este programa de software que graba audio vale 50 euros ¿dónde va? ¿dónde va? ¿quita? ¿quita? pues entonces ¿por qué has pagado 50 euros por un altabao de Sony y has hecho un unboxing en YouTube y vas presumiendo y dices mira tiene aquí una anillita para colgar droguitos igual que bonito ¿no? y sin embargo como esto lo puedes tocar lo puedes encender lo puedes tal y cual lo puedes tirar contra alguien y entonces no si te duele pagar por un programa de software por ejemplo Audacity si Audacity valiera 50 euros aunque fuera software libre yo lo pagaba gustosamente gustoso gustoso gustosamente ¿por qué no? no y es que lo hemos comentado veces por ejemplo el tema de Bellac o sea es una maravilla funciona si es feo también igual que nosotros somos feos y si me van a cobrar una una herramienta bonita como me gusta como la gente diríamos y te cuesta 10 dólares 20 50 pues mira si te funciona valora no solo la aplicación que hay detrás entonces pagaríamos por ella no sin bueno para nosotros que necesitamos la herramienta que la utilizamos nos viene muy bien una herramienta así sea de pago y además entender software libre no es software gratuito eso no es lo que significa que no se cobre normalmente bueno eso es punto y aparte pero también se puede pagar por él entonces si ahorita no hablando del tema plasma si se vuelve de pago pero es el entorno que me gusta oye lo consideraría ¿no? ¿por qué no pagar por él? yo no le vería ningún problema efectivamente ninguno no hay problema yo he pagado en otras plataformas en otros sistemas operativos yo he pagado hasta 60-70 euros por programas pues aquí exactamente igual he pagado tú linuxero digamos ¿cuánto tiempo llevas utilizando diferentes entornos? oye que hoy te cobren algo por utilizarlo o sea mucho de tanto tiempo que lo has usado y que seguramente lo seguirás utilizando hay una cosa Ricardo permítame permíteme porque yo he pagado por ejemplo audio iJax para macos audio iJax es una maravilla audio iJax en macos es dios no es tú porque eres un fanboy eso también hay que decir ya bueno yo no quería llegar a eso yo quería llegar que audio iJax ojo que es una empresa tercera no es de Apple audio iJax es una empresa independiente que hacen cosas para el tema de audio para macos que ni la propia Apple tiene ni Apple tiene todas las herramientas fantásticas yo creo que esa gente era linucera y dijeron hostia como funciona Jack y si esto le ponemos una interfaz gráfica bonita y no esto que hay aquí y lo 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 desarrollaron la la herramienta la interfaz gráfica dice bueno esto se llama Jack y si trabaja con audio que como le ponemos Jack audio y para cobrar la cara vamos a ponerle high para que tenga nivel alto porque Jack audio no vamos a ponerlo porque se llama Jack audio connection ¿no? el tema de Linux Jack audio connection pues pensaron bueno esto es un esto es un programa que tiene altura ¿no? como canta Rosalía es un programa audio high jack hostia toma 70 euros aquí lo tienes lo mismo entonces yo he pagado 68 euros me costó en su tiempo por audio jack ahora nos vamos a Linux o nos venimos a Linux con lo que te he dicho antes de pagar por escritorio si yo tuviera que pagar por Genome cada vez que lo usara que lo quito que lo pongo por Plama por XF como siempre he estado cambiando entonces tendría que tener un registro yo ya he pagado una vez por Ubuntu Genome si yo lo quito para probar OpenSUSE y vuelvo a Ubuntu no tendrías que volverlo a pagar porque ya he pagado una vez es como si yo quito audio iJAC y estoy tres meses y vuelvo tengo mi licencia entonces ya está entonces los que somos distros nos arruinaríamos cada vez que instalamos una distros entonces claro tendría que haber ahí un registro o lo que fuera sí pero bueno ya son maneras de resolverlo pero digamos creo que el tema o la queja no sería el asunto del registro el asunto va a ser de entrada el que la gente lo quiera pagar este realmente creo que es la mayor dificultad porque bueno así como te vas a encontrar cantidad de foros hablando solicitando el KG en el patch para tal cosa en Windows pues ahora van a querer el hack para hackear Plasma o lo que me digas en mi canal de YouTube me pasó en un vídeo no fue ya se ha vuelto a desenfocar ahora en un vídeo que no sé si fue en el canal YouTube o un canal Telegram no me acuerdo dejar un comentario descarga full crash KG no sé qué en su canto y le borré el comentario en cuanto lo vi los 5 segundos hombre un respeto un respeto leñé aquí no somos taringuero de cuando la época de Taringa buena ya me estoy cubriendo hoy se me va a echar encima los de uno y los de otro hola Taringa soy el pelado como me llamaban bueno que decía que estás en plasma te estás dando cuenta del verdadero poder del lado plasma de la vida yo yo sé que lo he dicho muchas veces Ricardo pero estoy encantadísimo con Kuguntu sé que cuando cambio digo ay que bien también lo expliqué en mi directo ayer no es que yo si yo tengo un canal de YouTube donde hago review si me tiro años sin mostrar una nueva distro dice vaya mierda canal porque no hace review y si hago review es que tiene distro hopping no es que estoy haciendo una review para el canal de YouTube el ñ que lo tengo monetizado que algo me cae pero que que estoy encantadísimo y fíjate que estoy en Kuguntu con plasma 518.4 que ya está la 518.5 que la tendrás tú en Arch pero no me y de vez en cuando miro el Kuguntu Backport el PPA oficial el Dayo que se supone que es donde meterán hay 7 o 8 elementos nomás de plasma y plasma mucho más van metiendo poquito poquito como si fuera una hucha una modelita hoy meten espectacle mañana meten KT ok no pues no me ha dado ese ese inquietud decir que yo quiero estar en 518.5 me voy a KD Neon o me voy a Anarchy con plasma no me voy a quedar aquí LTS Kubuntu Ubuntu Studio Control DJ informático desde Colombia ahí está un saludo a DJ que se presentó en el directo y bueno que me voy a quedar aquí además he conseguido instalar Jack Mixer en Kubuntu gracias a Debian Buster todopoderosa y me voy a quedar aquí y yo te reto te reto desde aquí públicamente públicamente desde aquí a YouTube y a la gente de Salmora Joggy Podcast y Salmora Joggy Audio Posca y Video Posca a ver quién aguanta más con plasma que yo creo que te voy a ganar de calle además me tienes que enviar en nuestro grupo privado en nuestro grupo privado de Kila Radio voy a decir el nombre para que la gente la busque no lo encuentre te voy a convidar a que me envíes una una captura bueno a que nos envíe la gente buena gente del grupo Kila Radio nos envíe la captura porque sabes que Juan Febles plasma con KD Neon pero está frito 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 por venirse a Kubuntu lo sabes lo sabes como yo Eduardo Collado Debian Dias Buster con plasma Neo KD Neon ¿Quién más? Matías no sé Windows 10 no no sé Matías no 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 sé bueno Paco está con Genom ¿no? Paco está con Genom Paco dice que plasma le da como así que le pica por aquí por aquí bueno si le molesta la Yamaha G03 que no le moleste allí ves la cajita Ricardo de la Yamaha a ver si quita la mano ahí la ves ahí detrás la cajita sí 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 qué bonito está ahí bueno Paco está con Ubuntu Studio que le puso Genome porque el XF tampoco le hacía mucho tele y David Ochovi no sé la que tiene creo que pero no sé el entorno y ya está y entonces a ti te queda plasma y que nos envíes una captura al grupo de cómo tiene seguramente feísima pero dice ahora voy a poner mejor para que veamos cómo tiene plasma puesta ahí a tope en eso y te reto a ver quién dura más pero yo te digo que yo aquí a pesar de que es LTS y que no voy a tener 519 porque no va a venir 519 que ya está en beta y la final saldrá en junio no voy a tener Don Kubuntu no me voy a ir de Kubuntu para tener 519 porque estoy muy bien como estás viendo vaya perfectamente con tu 2004 que vaya maravilla es que fíjate o sea ya lo dije o sea realmente no movería hasta que no me fallara entonces realmente el haberme quedado tanto tiempo ahí en Genome no fue tanto por amor a Genome que me gusta bueno porque fue con lo que empecé pero más bien era porque me funcionaba o sea no había necesidad y como ya sabes que bueno los que instalamos Arch de verdad no es algo que haces en 10 minutos es algo que haces como en lo que es un video de Yoyo Fernández o a la media dos horas tres horas entonces bueno nuestra insisto tocó el momento en el que falló y bueno pues vino el cambio entonces ahora voy a ver cuánto cuánto me dura pero no por me guste o no me guste porque de hecho me gusta bastante obviamente yo sí te daría un consejo porque tengo que yo te daría un consejo un consejo Ricardo que hay muchas cosas de Arch que tú lo sabes y yo lo sé porque somos archeros que alguna vez hay que hacer hay que intervenir de manera manual y eso viene en la propia página así cuando te falla Arch por lo que sea antes de reportar y antes de soltar Billy por Twitter sobre Arch ir a ArchLinux.org y está los mensajitos en el cuerpo central intervención manual con este paquete a esto y lo otro que la gente de Arch son dioses en ese sentido es decir la gente de Arch eso sabe una cosa que no tiene daño y antes hay mucha gente que se pierde eso si te falla ve primero a ArchLinux.org porque también hay una opción hay un paquete que por lo que sea no se ha podido actualizar con los demás de manera automática y hay que intervenir de manera manual porque esto es informática que esto no es magia así que y buscar primero en la web de AR y luego ya pues sí investigar por otros medios a lo mejor tú lo que te ha fallado ¿tiene que ver algo con eso o no tiene nada que ver con eso? Había un archivo el xinitrc que por lo que sea se había corrompido pues lo reparé y asunto resuelto Dile la verdad se había corrompido como político pero ahora estoy dudando si es corrompido si corrompido está bien dicho ¿corrompido o corrupto? ¿corrompido o existe esa palabra? no lo sé alguien seguramente algún tiquismiquis nos lo dirá pero para nosotros voy a buscarla voy a buscarla en mi ácido si a mí me falló y yo digo corrompido está corrompido sí, sí corrompido existe yo es que voy perdiendo memoria Ricardo la mitad de las cosas ya no sé si existe y no me he abierto Google para buscar corrompido y he puesto dentro de Google Google en vez de corrompido fíjate tú cómo estoy y lo estoy buscando en mi iPhone que yo no tengo un móvil que lo vea la gente que sí que uso Linux y tengo iPhone ¿pasa algo? corromper corrompido claro este hombre está corrompido que lo de se corromperá de se corromperá bueno será dice corrompido y corrupto son los participios regular e irregular sí, aquí en España son regulares todos antiguos respectivamente de corromper corrompido se utiliza para formar los tiempos compuestos del verbo he corrompido corrupto se usa actualmente como adjetivo es decir entonces si tú por ejemplo te has rotado o rompido rompido no existe eso sí es verdad pero si alguien es corrupto dice ese político corrupto se ha corrompido más todavía pero pero lo que te ha dicho que no me acuerdo ya lo que has dicho no existe eso no existe me he rompido no no me he roto me he rompido no parecemos la vecindad del chavo bueno entonces resumiendo está cenar ay yo siempre que me pongo a grabar últimamente me da por toser siempre en todos en todos y esto no lo quito luego en edición se queda porque esto es natural la gente tose que no es que no es una leyenda urbana que es de verdad tú escuchas esas poscas profesionales ni una tos ni un la gente humana normal y corriente hija te muero sea Dios tose y se tira ventosidades bueno eso ya se se quita la ventosidad a no ser que sean poscas de ventosidad no escucha ninguno no escucha ninguno pero debe haber debe haber debe haber un nicho como dice gente yo voy a hacer un podcast sobre cementerio ese es tiene un buen nicho un chiste muy malo un poco gastado pero bueno que no sé que está entiendo que yo estoy en arch eso tú estás en arch con plasma yo estoy en kubuntu como están viendo nuestros queridos amigos y amigas y los dos estamos con plasma y estamos contentos y felices de la vida y que más queremos plasma linux genio linux software libre firefox light dock jack jack yo actualmente mira ricardo el otro día dije por twitter yo digo muchas cosas por twitter más nada más que no me sigue si no este tío está tonto yo digo muchas cosas por twitter pero el otro día yo tengo yo tengo cuatro equipos informáticos tengo dos 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 PCs un mini PC y un portátil en el PC grande este que estoy grabando ahora mismo tengo kubuntu en el mini PC que es el limbo one tengo kubuntu en el PC Lenovo viejo 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 tengo anarchy con xfc y windows 10 y en el que lo actualicé ayer por cierto se actualizó yo que sé se tiró ahí 45 minutos actualizando de versión yo que sé ahí lo deje y luego en el azar aspire tengo ubuntu genome el normal ubuntu focal fosa pero lo tenía sin jack digo yo en el portátil no grabo porque yo soy hombre de escritorio pantalla grande tal y cual y aquí para escuchar simplemente con pulso de audio perfecto pues el otro día terminé de comer en el comedor que para eso se llama comedor porque es donde comemos que hay quien come en la cocina en el dormitorio ojo que tampoco ¿dónde estás comiendo la cocina? bien cocina comida ¿dónde estás comiendo? el cuarto baño ya ahí no bueno depende de lo que estés comiendo bueno lo que vamos es que esto lo ven niños ¿por dónde iba? si me da la cabeza voy a tener que empezar hasta aquí ah eso con el portátil de hacer a space estaba yo en el comedor fregué los platos me puse mi cafecito de cafetera en vaso esto es un vaso de colacao no es un vaso de café más chico un vaso de colacao vacido porque ya me lo he bebido bueno y me puse en mi mesita de redonda con mantelito con enagua de toda la vida viendo la televisión de fondo que no estaba mirando y me puse mi portátil a hacer a space me puse mis auriculares ¿qué ha dicho auriculares? ya no sé ni hablar y estaba escuchando estaba escuchando mis cosas y me dije me dije así voy a matar a Jack aquí también porque yo dije en Twitter aquí no meto a Jack aquí simplemente para consumo de multimedia aquí no meto a Jack metí Jack metí Jack y lo que pasa es que Ubuntu Studio Control cuando inician en Genome como lo inicia en la rama con el cono salta en error ha detectado un error y debo cerrar me voy a informar Ubuntu digo sí, informa venga venga, dale tira, tira y una vez que lo abres y pones el hardware ya no tienes que abrirlo más es decir yo en el portátil dirigí la tarjeta de audio integrada en el portátil de la placa madre como decís ahí al otro lado del charco y ya está y le metí al final Ubuntu Studio Control cuando lo quiero abrir en vez de abrirlo desde el icono al más F2 que te sale el rectángulo ese para lanzar una aplicación o desde la terminal y ahí no da error si lo abres de esa manera da error cuando lo abres desde el icono o icono y por lo que sea por GTK pero bueno que no me así de puñetero y al final le he metido Ubuntu Studio Control y ya está ya no tengo que abrir más ya Studio Control y yo sin Jack no puedo vivir yo de aquí te agradezco a ti por tantas enseñanzas yo supongo que tú para poner ya en tu ar has seguido mi tutorial de samorejovis.com no, de hecho he seguido el mío porque fue el que yo te pasé precisamente así que te menciono te menciono en el post a ti y a Paco bueno he dicho gracias a estos dos compañeros que me han pasado esto esto y lo otro ojo cuidado yo siempre cito mi fuente no como otro blog que no voy a decir nombres que me han copiado el otro día pero no quiero volver a revivir aquella guerra del año 2008 pero me han copiado el otro día y me he callado no he dicho nada ni en Twitter siquiera bueno pero me han copiado me han copiado y no han dicho nada ni puh ni pa pero me han copiado aquí lo digo un un taringazo ah bueno sí pero yo hace muchos años que no entro taringa me han hecho un taringazo como el en el maracaná era el maracanazo pues un taringazo bueno se me ha olvidado se me va y con lo mal que te explicas te siguen copiando eso es lo que no me explico ah cierto una vez yo hacía audio y video en la época de taringa cuando me iban a por mí digo voy a hacer un audio para que no puedan copiar y quien sea me puso los audios míos el video en taringa y dije no mira aquí están copiados bueno pues ya otra cosa distinta pero bueno que ya he puesto ubuntu en estudio control en el portátil apenas lo cojo la verdad es esa y eso que gracias a ti a Paco Estrada que es un experto en jack y Paco Estrada tiene un video explicando en jack busco a youtube y digo coño está aquí Paco que no me acordaba que yo lo sabía y bueno y por cierto me han dicho el otro día en los comentarios youtube que explicamos sobre carla y nos juntamos un poquito que me gustaría que estuviera Paco estuvieras tú entendé más que yo sobre carla y yo pues ya estoy en el punto estudio control no puedo tener caden porque son incompatibles y si instalas caden hace punto estudio control y explota y viceversa y son totalmente incompatibles entonces yo si tengo carla porque fíjate que he intentado bajarme bueno de hecho me he bajado de manera individual los paquetes de KX Studio de Katia ¿cuáles son las otras? Katia Katarina bueno en fin todo eso y cuando veis claro depende de cadens depende de cadens depende de cadens digo hostia no puedo lo único que puedo poner es Carla que no depende de cadens pero las otras Katia etcétera tienen dependencias de cadens y nada así que eso Ricardo ¿qué qué dices? ¿cómo te encuentras ahí con Arch? pues tengo dos días o no sé cuántos días no sé cuándo te dije que me cambié sí dos días entonces pues apenas estoy insisto en esta parte de del reaprender a utilizarlo pero pues mira gratamente digamos gratamente sorprendido por ver precisamente verlo diferente a como yo lo conocí me habla del del desarrollo me habla de que la gente de KDL sigue innovando sigue implementando cuestiones es un proyecto vivo entonces eso a mí me gusta bastante y pues mira aquí me quedaré hasta que pete o sea esa es la verdad hasta la muerte tú se pares mira aquí me parezco a la princesa Leia pero en cada en cada qué tontería que voy a decir se me va la cabeza Ricardo se me va la cabeza te lo digo yo cada día estoy más tonto y luego me salen los comentarios en YouTube qué tonto el tío este que le palla con 40 años pues espérate que en el siguiente vídeo voy a hacer más tonterías todavía pues bueno ahora ve cuánto llevamos Ricardo llevamos una hora con dos minutos uy creo que está bien acabado tus tutoriales duran más bueno pues simplemente yo ya para ir cerrando un poquito quisiera dar un consejo nuevamente a la gente porque hoy me ha escrito otro chaval andaluz en Twitter me ha visto que me quiero cambiar a KDE porque no no si están me dijo estoy Lino Cinema pero si estás Lino Cinema y estás bien no te cambies porque yo me cambio hay mucha gente de verdad que va donde yo voy pero no hace falta lo he dicho en mi vídeo lo he dicho en mi artículo si está bien no hace falta yo me dedico a probar y claro y lo que pruebo tengo que plasmarlo en mi canal de YouTube y en mi blog pero si está bien en Debian quedaros en Debian si está bien en Elementari quedaros en Elementari y tú estás en AR y tú nunca te has visto influenciado por lo que yo he hecho y tú estás al tanto porque lo pongo todo en Kila de Radio en el grupo tú siempre en AR en AR y ya está es que ese es el tema o sea si algo te funciona quédate o sea si quieres investigar perfecto métete investiga si quieres cambiar por probar por conocer adelante y hazlo pero si tienes un sistema y sobre todo si es un sistema que utilizas ya no digamos para trabajo digamos para tus cosas regulares y te funciona ahí quédate no lo cambies hasta que no te veas en la necesidad de si lo haces nada más por tendencia porque yo yo es un super influencer y lo que sea no así como ha tenido sus aciertos yo yo ha tenido unos derrapones impresionantes grande grande entonces cuando 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 ha dicho yo yo un influencer un super influencer yo quería decir yo yo es un ser superior bueno ahora sí te convido a que pongamos una pose interesante que voy a hacer una captura de pantalla para youtube vamos a ver así una pose interesante así pongo así y yo voy a ponerme así así hostia no sé no sé si poner esta Ricardo luego te la paso te la paso por youtube que maravilla la utilidad espectacle ya hice un vídeo sobre ella hace tiempo hace un vídeo sobre ella está mi canal ah mira pues no como lo tenía puesto en la cuenta 36 segundos no ha salido eso sí ha salido otra que sí me gusta mira esta sí me gusta pues esta la voy a dejar hay gente que pone así miniaturas como Mario como toda esta gente letras dibujos yo es que no tengo ni la más remota idea de editar una foto yo si tú vas todas mis miniaturas de youtube ves el fondo pantalla con una aplicación abierta y ya está y es que yo no tengo ni idea de cómo se edita cómo se edita es que la miniatura es un 20% de la visita a youtube será pero es que no tengo ni idea yo no tengo ni idea yo la miniatura cosa madrano se encarga Mario la edición de vídeo se encarga Mario la edición de audio se encarga José y yo me encargo pues de hacer gilipollas como siempre pero cada quien de lo suyo lo que le sale natural escucha que que por cierto un día te tenemos que invitar a cosas modernas no sé si conoces a José Escolar y a Mario no me da un día cosas modernas además estás como nosotros cuatro teníamos cuatro no desentonarías totalmente ahí camuflado bueno pues Ricardo por México que se ha pasado arlinos porque se le rompió su genoma de tanto usarlo se nos rompió el amor de tanto usarlo como cantaba Rocío Jurano y Ricardo como siempre como siempre un placer que siempre acudas a la llamada tanto para vídeos como para audios aquí a aquí la radio a San Marjo Geek etcétera me alegra mucho que estés por aquí nuevamente y muchas gracias pues gracias yo yo a ti y pues nada aquí seguimos y pues un gustazo y veamos insisto a ver hasta cuando me mantengo aquí hasta cuando dura hasta que pete gracias yo yo gracias a ti y a la gente decirle si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete comparte activa la campanita no solamente te conformes oh que vídeo es más bueno que vídeo es más malo compártelo que le vea más gente aquí hay gente que te comenta pero nunca llega a compartir el vídeo y a la gente y más compártelo compártelo así hay estado horrendo para que estos vídeos son horribles pero compártelo mira que vídeo más cutre a Solino Zero desde Kubuntu no sabes ni usar OBS para poner los cuadritos esos que brillan nosotros estamos aquí a lo salvaje y a la gente de los audios de Hans Amorejo Geek Audio que este también va ahora para esto en Cadent Light es fantástico ahora meto el MKV que suelta Simple Gine Recorder le doy en el menú extraer audio me lo extrae a WAF si lo quiero entonar un poquito con Adobe City o con Ozen Audio lo entono luego lo vuelvo a meter en Cadent Light silencio el audio original del MKV y dejo el audio en tona es una auténtica maravilla y eso para la gente de Samorejo Geek Audio Podcast hasta Samorejo Geek Podcast que nos comente si quieren en iVoox en Spreaker que nos deje cinco estrellas en Apple Podcast que Antiguo y Túnez y que bueno también compartan el audio compartan porque esto va a ir también para audio estás enfocando ahí está para audio y para y sigo desenfocado la mierda lo agite esta vaya porquería y nada más que muchas gracias por aguantarnos un día más y que usáis Lino yo te digo de verdad Ricardo de Ricardo corazón de león como el rey de lo de la Calibur y todo eso que desde que tengo Kubuntu y Plasma a mi gusto que son cuatro cositas que yo he hecho de nada los iconos y Ubuntu Studio Control estoy entrando mucho menos en macos mucho menos en macos que no es ni malo ni bueno simplemente lo digo como información no tampoco quiero despreciar a otro sistema operativo que es grandísimo como Apple y otro sistema operativo que es grandísimo como Windows y todos los sistemas operativos valen dependiendo para lo que lo quieras usar gracias Ricardo gracias yo yo un abrazo y venga chao hasta la próxima pao